Según todas las cifras, mis queridos amigos, para el cierre del primer trimestre del año, la economía se contrajo tremendamente. El consumo disminuyó tremendamente. Eso significa mayores dificultades para los venezolanos. Venezuela está atrapada en un laberinto. Las sanciones norteamericanas siguen frenando cualquier posibilidad de avance. Quiere decir, si el gobierno de Maduro no tiene flujo de caja, no podrá tomar decisiones en materia de inversión pública y está atrapado porque tampoco puede tomar muchas decisiones en materia económica porque está atrapado. Estamos en un país monoexportador. Venezuela ha vivido durante los últimos 100 años del petróleo. Y si Venezuela no puede vender petróleo, está liquidada, está empobrecida. Porque lastimosamente nos quedamos con un solo producto. No quisimos desarrollar la economía. Ni los gobiernos democráticos ni la autocracia que nos gobierna quisieron desarrollar una economía paralela al petróleo, sino que todos se conformaron con la venta de petróleo crudo. A eso entonces, al terminarse la economía petrolera o al patinar y estrellarse la economía petrolera y tener las sanciones que tenemos, tenemos un país inviable económicamente. ¿Qué debe hacer Maduro? Entenderse con los gringos. ¿Qué deben hacer los gringos? Entender que ellos no pueden someter al pueblo venezolano a un estrangulamiento de esta naturaleza que nos está llevando a un empobrecimiento colectivo y acelerado. El embajador, el ex embajador de Estados Unidos en Venezuela y ex zar de las drogas, dijo en algún momento que las sanciones iban a causar graves daños al pueblo venezolano pero que valía bien la pena el sacrificio para salir de la autocracia. Bueno, ni salimos de la autocracia y el pueblo se ha calado el grave sacrificio. El gobierno norteamericano no tiene derecho no tiene derecho a tenernos en esta situación. Así como Maduro no tiene derecho a que el dinero de los venezolanos se vaya por la coladera de la corrupción ni a meternos por el camino cubano que nadie quiere tampoco tienen los gringos el derecho a arruinarnos colectivamente como país. Yo, Juan Carlos Fernández, rechazo absolutamente esas sanciones así como rechazo el modelo económico que Nicolás Maduro quiere imponer en Venezuela. Tenemos que buscar una salida sin los gringos y sin Maduro. Parece que no tenemos más remedio, mis queridos amigos.